Fue dos o tres días, se llama a un aparente a Barcelona, ¿sabes? Sí, sí. No, sí. Y le dije, ¿tú cuándo quieres irte para acá? Yo cuando sea, que sea mañana. Bueno, dije, pues mañana te esperamos en la estación de atrás, ¿sabes? Vale. Y se vea, pues no me conocía, porque claro, soy un perro, la de familia, pero no, oye, la de la Ibeca, era, bueno, me presento, di, bueno, di, era una maleta de este color, y tal, bueno, pues, en la estación de Francia, ¿verdad?, hay que subir así por así. De abajo, o traigo de abajo, y había dos o tres escaleras, que éstas se perdió para ahí. ¿Onde fue, hija? ¿Onde me perdí? ¿Pero dónde fue? ¿Onde fue? ¿Onde, madre? Ah, usted crecía flojo. ¿Fue de gato? ¿Me perdí? Bueno, arriba, en la boca de la escalera. Bueno, dos años. Oye, oye, ¿tú eres eso? ¿Tú eres eso? ¿Tú estás y tal? Sí, eso es. Bueno, pues, saludemos. ¡Vamos! Para esto a casa. Llega acá como la noche, por la noche y por la mañana a trabajar. Hánde trabajaba un mil tíos. Y yo, mientras tanto día, o 30 por ahí, me hicieron fijo, cinco años fijo. Pero claro, primero me hicieron para los dos días, ¿no? Sí. Ve a ver cómo había, esto, aquello, ¡pum, pum! Vale. Por otro lado, ven a la oficina. Te vamos a hacer fijo. Ve. Ata. Bastante como la barba. Voy a pintar tantos días de prueba. Y a ver. Y cuando me vi, salte a la rueda, te tomes una cerveza, luego ves, ¿verdad? Y me voy como más pesado de la barba. Y sí, me voy. Me voy porque, si nada, aquí voy a correr, porque era, por cierto, tela fáltica. ¿Verdad? Pues, ahí estaba una boca de la máquina. Está, pero, no sé, aquí. Eso, lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, lo que estaba, como garaje. Y aquí, cuando venía, la mesa se abre, cuando venía, y yo te la tenía ahí. Os sentaba un poco aquí, ¡wala! Que le caía la testa encima, para que no se teguera, ¿no? Si. Si no, dos mil y pico de metros, me llevaba una máquina, ¡pum! Sub y paso y todo. Llego allí una boca a la máquina, ¡pum! ¡pum! Bueno, por eso, ya han estado contentos conmigo. Bueno, vale. Me pagaron. Dije un día, no te has trabajado y ves. Aquí, cuando vas a, aquí te saltó a parte de esta. No he ido nunca más conmigo. Vine y casé, me fui a Francia. Me voy a ir. Y yo, ahora, nos vinimos para casa. Veníamos de vacaciones, y a mi país estábamos con, por la lepre ahí arriba. Y ya yo vine a esa parte a mi hija Meirella, y ya de fuera de Guilherme y mi hermano que estaba en Valencia de Alcántara, ahora eran pequeños, fueron dos afrocias, y se trasera cuatro tichas que tenía la linda vida, cuyo cuarenta y tantos saludo, y hasta me hace un niño y todo el año, las tichas de Madera. Y ya nos quedamos allí, pero luego sabíamos de vacaciones y ellos vinieron de manera bien salud, me sacaron también. Pero me empezó a haber vivido también, me empezó, porque allí trañaba yo. Pero estaba un bolso así, tenía la miña tía, pero la miña tía estaba la cocefilla y ya la estaba ahí por la de una sella. Bueno, bueno. Pero aquí puede crear la hija, ¿no es? Y llevar la hija a la escuela y eso todo. Eso sí. No, por este motivo, mi hijo, aquí en el patio, había un grifo ahí que usaba una fonte, que ahí ahí. O que pasa es que estaba en la tierra y para dejar un último para cuando venían ahí, ahí no cuanto, ahí en la fonte. Lo estaba contado. Sí, aquí a... A directa. Aquí. Sí, ahí. Ahí había una goma y un grifo. Y ahí hay un pozo. Os agarraba, os agarraba y os puña y los bate. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Una carrucha? Ah, era una carrucha. Pues me pegando con la carrucha está la fonte. Café este de pedra y está los grifos y todo. Puña, entonces no había fonte. En aquella época no había fonte. Ellos enchufaban la goma y ahí no había dos patios, os duchaban. Os duchaban. Os duchaban. ¡Ay, qué frío! Está frío el guantallo. Y de aquí, asco. Luego le pudo ir a la costa. Pasaba el baloncesto. Eran todos pequeños. No había una ufemia. No había un macho. Le puso una corda de estas ahí redultas. Ahí está. Para que subieran para los cestos. Aquí le puso un espejo y un grifo, una pilla de agua. Tímos cortas bollas para arreglarlo también. Había otro en los patios donde era que tenía. Y nada más. Y de aquí, ala, las colas, ni una con unas cajas. Yo ya lo voy a la comida. Pues, ¿por qué no voy a la comida? Porque pedí un día antes tantas pesetas que mañana me toca la comida. Bueno. Toma. Levanta. Me presenta acá. Ya lo voy a la comida. De oído. He riñido con fulana. Y yo ya lo voy. Coño. Agarro un camillo y me acerco. He ido al colegio. Está ahí mismo. Digo. Eh. A parroca jefa. A mestra. ¿Qué ha pasado ese remedio? Si me han ido para casa todas palabras. Digo. Digo. Porque se han peleado. Y esto. Digo. ¿Qué ha pasado a Budera? Decía a doctor. A mestra. ¿Qué ha pasado? Porque me he peleado y está con fulano. Venga. Te quedas aquí. Dice ellos. Tú te quedas aquí. Pide perdón. Y ya no pasa nada. Pero no pasa nada. Ahora sí. Tienes manos. ¿Qué Additionally? Gracias.